¡Ay! ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Pero quién habrá sido! ¡Ay! Mira, Manuel, ¿y qué debíamos hacer ahora? ¿Eh? Nada, mujer, nada, como siempre, no vamos a hacer nada. ¡Ay, cómo lo cojan, hijo puta! Mira, tranquila, gitana, vamos a esperar a que Curro se case con la Aneleta, a ver si el alpiste le suelta alguna bote. Después, cuando vayamos patriana, Curro se queda con la charito y la paña, y la paña que se venga para acá. ¿Has visto que he visto que es mi gitano? Ahí dentro está todo, ahí dentro. Oye, Manuel, ¿y el batiste ese qué dice? ¿Que nos va a dar una dote? Ahí está. Eso creo, porque anoche cuando vinimos, dijo que nos iba a pagar todo el vento. Yo imagino que algo nos dará. Mira, ahora cuando salga y lo vea, se lo voy a comentar. Ah, pero mira qué zona arregla ellos aquí en esta tierra. No lo sabes tú bien, habillo. Madre, debería armar cuando lo coja. Mira, ahí lo tengo. Voy a solucionar por un lema. Eh, atéste. Artoro, Artoro. Que digo yo, que ahora que vamos a hacer con suegro, habrá que arreglar lo de la dote, que va a recibir currito por llevarse en eleta. ¿Qué es eso de la dote? Coño, ya sabes, para mí. Claro que va a recibir. Estos gitanos no ni hay que entender. Manuel, habla en castellano. Coño, ¿tiste dinero? Ah, sí. La dote sea un dinero. Sí, hombre, sí, claro que sí. Eh, a mi escuela, como yo te lo decía, que zongo y arregla ellos. Eh, aquí la única dote que se llevarán es una lligona y un parell de corbelles. ¿Eh? No te digo. ¿Qué es? Ya sé que no tenéis puta idea, ya, pero no te preocupes, que el chiquillo se entererá de lo que va a algún país. ¿Tú de aquí? Uy, más dejo de pido. Eh, Manuel. Lo de corbelles como que me suena a caballo. Y lo de lligona, como que me suena a lingote. Y el único que yo conozco es de oro. Juana, Juana, que de aquí salimos colocados. Mira, mataremos a la burra y pondremos dos caballos. Dos. Y el lingote de oro, pa no trabajar más. Eh, será para no empezar a trabajar. O eso será. ¿Qué quieres que te diga? Qué contento va a decir. Estos sí que son las reglas de ellos. ¿Qué es? ¿Te aclaramos a la burra? Oye, 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 guagua, guagua. Es que no vago. A ti te aclaramos. A ti te voy a aclarar. A ti te voy a aclarar. Esta canción me veía y presumía de que partía los corazones De un amor hizo la prueba y un cariño conoció Lo que la traje y que la lleva por la calle del dolor Que publique mi pecao y el penache me devora Y que tos me den de lao Hay el saber del desgraciao que embrujó a las tarzamoras Buenas tardes a todo el mundo Y hasta aquí, canchalito Buenas tardes ¿A quién busca usted? A Currito, mi gitano Ay, 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 qué alegría, más grande de verte que tienes, chiquilla Ay, ay, dame un beso, mi alma, otra alegreza Ven acá para ti ¿Qué pasa? Ahora mismo, Charito, yo no puedo explicártelo Pero tú te vas para Sevilla, pero ya Y cuando nosotros lleguemos Pues yo ya te lo explicaré todo Pero, aleja mía, tú no pierdas tiempo que está volando Pero, chiquilla Pero, chiquilla, me lo paga, chiquilla Pero tú me has visto como bien, ¿no? Con lo cansada que estoy Qué misterio es este Mira, una cosita te voy a decir, ¿eh? Ni por la blanca paloma Me muevo a echar aquí Con lo que me ha costado con triaro Que tengo hasta la rejilla, suá Suá, suá, chiquilla, ¿no? Que hasta que no vea curro Yo no me voy Vamos Que nos quedamos sin dotes, Charito ¡Hala! Ahora ya va ya Pero ya, coño, ya vale, chiquilla ¿Quién es la chiquilla? Usted tranquilo, va aquí Que ya se va Cago en mi raza, cago en mi muerto Yo de aquí no me voy Hasta que no vea curro Yo no me voy A curro ¿Y tú? ¿Para qué quieres ver a curro? ¿Para qué crees tú? ¿Que lo quiero ver? No sé, ¿tú sabrás? Buspabila la playa no está ahí Claro que lo sé Y él también lo sabe A ver, curro ¿Tú para qué quieres ver? Ahí está Mucho cuidarín con lo de esta, ¿eh? A mí no me vacile niñajita Que te rían con los ojos No, pa' ver Me llamo Charito ¿Quién me llama? Sí Uy, neveta ¡Olé, olé, olé! ¡Gracias, guapo! A ver, curro Guapo lo voy a dejar aquí ¿Qué tienes que ver tú con esta playa? Guapo lo voy a dejar aquí Vamos a tranquilizarnos Que esto no es lo que parece No, no Esto no es lo que parece Esto me hace a mí El Espíritu Santo Como a la Virgen Tranquilizarnos 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 Con los nervios que me estoy poniendo Ahora mismo vas a decir tu amigo ¿Qué hace esta peña en mi casa? Pues quería ser Buscar a tu padre ¿Eh? ¿Eh? A mí Mi padre, mi padre está ahí atrás No tienes tu cara No tienes tu cara ya A tu palo no se pago A tu palo no se pago A tu palo no se pago ¡Ay, burro! No me digas que tú eres el poder del niño Claro Pero yo no he dicho nada, neveta ¿Cómo vas a decir tu macharito? Mira, gilano No hagas que tuente como me camelaste Lo había dicho Si lo voy a contar con ustedes Con luces y bolígrafos No te acuerdas de esa tarde En casa tus padres Que me cantaste dos coplitas Y me prometiste la luna Y entre copla y copla Bien que te acoplaste ¡Ay! Yo caí como una boba ¡Mate! ¡Ay! Tranquilo, autista, tranquilo ¡Aviso! Eso no se parece. Que la vitalicia esta se marcha dentro de la ciudad. Imagina que volaré sin nada de lado. ¡Ay, mon puto! Todavía siguen viendo. Ahora hay que ir a la escopeta. ¡Pistar con la escopeta! ¡Y volaré a volar a volar a volar! ¡La escopeta! ¡Manuel, esto va en serio! ¿Con seguro? ¡Ay! Y no seríamos los primeros que plantearían. ¿Y qué me dices? Como te lo digo, Bisuela, que hace poco mató a Hortemano. ¡Paca! ¡Vámonos para Sevilla antes de que salga! ¡Pero si le intento, tenemos las paletas! ¡Déjala que se va a tener la beneficencia! ¡Ay, qué disgusto! ¡Ana! ¡Ay! 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 ¡Que no lo canto! ¡Hijo de puta! ¡Lo mato! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vámonos para Sevilla que quizá la Bisuela tenga razón! ¡Vámonos antes de que venga la Guardia Civil y nos den otros carmientos! ¡Ven, Daniel! ¡Ven Molete! ¡Fueroneleta ni Flor de Azaa! ¡Agarra tu gitança y le denpas a tu pueblo! ¡Pero! ¡ outgoing! y si te canto una copiña copiña claro te daré tu copiña tírali tírali vamos chavito que toman ferias tírali